FM Ebeneser 105.1 MHz Déjame que te dé un beso nada más en esta despedida Después me marcharé, pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué me distes tanto amor para quitármelo así como si nada? Te miro, te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender Porque tanto te quiero Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía 105.1 FM Ebeneser Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Aunque ya no eres mía Y así, después de tanto tiempo Me sigo preguntando ¿Por qué tanto te quiero? Aunque ya no es mía Solo te quiero, te quiero todavía Aunque ya no eres mía Gracias por ver el video.